Listo para que podáis ver los vídeos conmigo, empezamos. Vamos a ver este... Tu volumen la puta. Vídeo super loco, sin ningún tipo de explicación, la verdad. Poco más que añadir, poco más que añadir. Vamos a ver este. Este bien se lo manda vídeos así de random, es la polla. Ni más que añadir. What the fuck. Nada, nada. Humor raro. A ver. Yo barriendo la casa y mi hermano tira la basura en el suelo. Loquísimo, loquísimo todo, loquísimo todo. Yo creo que estoy viendo cosas muy raras aquí hoy, eh. Pero bueno, vamos a ver este. A ver. Vamos a verlo, a ver. Jugada del millor. Claro. No cancela el bug del víctor y se pega. Una quemada increíble. Sí. 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 Vamos a subirlo hasta aquí, más o menos. A ver. Me he medicado a los times. Vamos a ver. Yo yendo a por 12 huevos y el de la tienda me dice que si me pone una docena. Creo que de pequeño literalmente me pasó esto, eh. La misma cara, la misma cara, tío. Me representa este meme. Vamos a ver. Tenemos por aquí un videíto. Vamos a ponerlo aquí. Vale, a ver, calidad. Quiero... Calidad 4 para el chaval. Ahí. Vale. Sífticar. ¡Hostia! Que se lo llevo al sífticar. No me lo creo. Que se lo llevo al sífticar. No. No puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Vamos a ver esta. Jugada de... Buah, de un streamer que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es de la leche. Porque el chat le trollea. Bastante, además. A ver, espera. Vamos a quitar aquí un poco de volumen. Joder, qué malo está yendo esto, de la leche. Bueno, vamos a verlo desde la propia página de esto. A ver, copia el enlace. A ver, aquí se ve mejor, aquí se ve mejor. A ver. Os comparto. Si no, es que se ve horrible. A ver. Vamos y ya. ¿Estáis preparados? Vamos. A verlo. Creo que se debería de estar viendo bien. Uno en main y dos en backside. Necesito algo, ¿no? Estoy discusado. Estoy... Estoy... No sé, no pasa más. Si no me cubrís algo. Vea. Un momento. Hostia. Si lleva dos. Fake. Nada de picarde, ¿eh? Os he baiteado, os he baiteado. ¡No! Después de la super play. Después de la super play. No puede ser, no puede ser. Lamentable, lamentable. Me podría pasar a mí perfectamente. Sin haber matado a nadie más. Hostia, qué mala suerte, Papu. Qué mala suerte, Papu. No hay más. No hay más. A ver. Buah. ¿Dónde estás? Vale. Joder. Joder, qué mal va esto, tío. Vale. Uh, este vídeo lo... Está hace... Bueno, vamos a verlo aquí. Lo tengo aquí repetido. Vale. Vamos a ponerlo desde el principio. A ver. ¿Dónde estás? Pon la cámara. Jajaja. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico. Sin dotarlo uno. Un muy buen meme este. La verdad. A ver cómo ha sido por aquí. A ver, subimos. A ver. Yo cuando se me sienta al lado mía en el bus una chica que aparece sacada de una película. Jajaja. Me represento. Me represento. Sí, sí, sí. Me represento en mi infancia. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí soy. A ver. Vamos a leerlo. Cuando te preguntan cuánto es 5 por 9. 45. Jajaja. Jajaja. Zorrada de puto meme, tío. Flipo. Vamos a ver. Cuando tu abuela te dice que eres el más guapo del mundo. Flipo. Me cuesta. Me cuesta. No me gusta saberlo porque entonces se me sube la cabeza. Y prefiero seguir siendo igual de humilde. Puto pedrelo. Puto pedrelo. No hay más que decir. A ver este. Quiero correr. Anda, vamos a ver el doblaje de Fast and Furious. Quiero correr. Tengo los papeles de mi auto y dicen que les puedo ganar. ¿Crees que puedes aparecer y correr con Vin Sorrento? Vin Sorrento, tío. Me encanta Vin Sorrento. Lo ha cogido de la coletilla, tío. Es el peñejete, tío, de atrás. ¿Qué conduces? Un auto. Es bueno este, eh. Es mi padre, tío. ¿Qué conduces? Un auto, tío. Qué hijo de puta, tío. Yo no crecí con mi padre. Dijo que iba por cigarrillos y nunca volvió. No, sí regresó y me dijo que fumara porque ya se iba y... Lo que hicimos, lo que hicimos la parodia de Fast and Furious que le hicieron, eh. Uff. Aquí está. Mi compa y yo viendo el motor del carro sin saber nada de mecánica. Tiene uno de esos cosos grandes brillantes con muchos tubos y cosas curvadas saliendo de él con una cosa roja. Vin, esto sí que es sofisticado. Me representa. Yo también haría una cosa así. Es un juguetote. Un juguetote. Un juguetote. Me encanta esa frase. ¡Francesco! Vamos a ver, vamos a ver. Buah, espérate. Vamos a ponerlo desde el principio. Loquísimo, tío. ¡Hostia! ¿Pero cómo sigo volando, tío? ¿Cómo sigo volando, tío? Vale. Fórmula 1. 2015. Physics. Vamos a ver. Vale. ¡Hostia! ¡La peonza! ¡Jajaja! ¡Re loco! ¡Re loco! Vale, vamos a ver. Creo que me gusta tu hermano. La vida nos hizo amigos, pero tu hermano nos hizo familia. ¡No! ¡No, my friend! Por favor. Tremenda liada. Tremenda liada. ¡Esto p***! ¡Jajaja! Gatos. No hay más explicación. A ver José, estoy hablando con tu hermana Y me gusta mucho Perma Mirá, acá hay otro, ¿ves? ¿Cómo está tu hermana, José? Bien, ahí anda No sé cómo andás vos, pero creo que no podés Escribirme en el chat Pobre José de auto, tío A ver, vamos a ver Arguien, tú debes tener una risa muy bonita Mi risa Una puta impresora, chaval Totalmente Un segundo Vamos a ver, vamos a ver No estoy viendo el meme, tío Vale, a ver Mis compas Bueno, mis compas y yo Después de que nuestro compa Se cree Roberto Carlos Le dieron un balonazo más fuerte Presenciado en la historia de la humanidad A la directora que estaba de paso Sí Sí No hay más que añadir Sí La transformación secreta de Goku La transformación secreta de Goku en Fortnite A, B, A, B Tremendo coloate Tremendo coloate Buenísimo Me encantó este Vamos a ver Perfecto 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 Vamos a ver Activación del sharing Vamos a ver Como el zuppo Como el zuppo No tiene sentido No Qué crueldad Qué crueldad Activa el drone Esta es que Y le deja la clavada a la mierda No puede ser No Qué disrespect Madre mía A ver Vamos a ver Yo tranque caminando cerca del portón de una casa El maldito perro de esa casa Sí Sí Pongo un sustaco Que te va a ser en toda su madre Tío Totalmente No hay más A ver No Hay mucha gente que le pasa Qué cruel Qué cruel Qué cruel Ni más que decir Vale Pasamos al siguiente A ver Vamos a ver Cuando termina el vídeo de la lluvia que pusiste de dormir y suena Este tema Que da sed De la vida A mí me podría pasar Me podría pasar Esto es para la gata Y también la fina La polla La polla Realmente Pero esto se tiene que A ver Descargó Minecraft en Mediafire Pero esto se tiene que acabar Ya Puede salir a jugar No No puede ser Pero que hacía el esqueleto ese Madre mía Qué locura Vamos a ver Yo jugando con la otra Esta totalmente Qué mierda de vídeo Por favor Qué mierda de vídeo Puff No 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 Quiero que os fijéis en una cosa Vale Así es tan Pero es que Literalmente fijaros en este de aquí, hay que hacer el mismo puto pase, no me puede ser. Vale, vamos a ver todos los dos los bailes juntos, la verdad. Incomprendido el pavo ese cuando se convirtió en meme realmente. No, este, este y yo los vi tío. No, esta es mentira. Puta madre tío, puta madre. Porque vale, aquí esta mierda tío, por favor. Just ride around the nursery and couch. No, este. No.